Opa, se equivocaron en la salida, lo tiene River el primero, gol, limpiamito, gol Y para Solari, presiona Colidio, Colidio, por el segundo Colidio de Bío, gol El tercero River va a meter al centro, mete Nacho para abajo, muy buena, ahora Solari apuntó, disparó, gol Castillo para Castro, la apertura para Abaldo, Abaldo y el centro, Castillo Cerró pintado, cubre la pelota, le quedó Echevarría, para Gubita, tiro, gol, Fernández Agarraba dormido, el nombre distinto, Barcini, Barcini, Barcini por el primero, Sini, gol, gol El galón venía para Suárez, corta justo Nico Paz, lo vio adelantado el bolazo, gol, gol Busca por afuera Cabral, Basanti, Fertoli, gol, gol Capó notable, esto es por el ser gol de Banfield, centro de Álvarez, Milton Se muestra, Gero Tibira en el centro de Benavides, pasado aparece Sosa de cabeza, gol Toquecito de Portillo para Sosa, Sosa para Martichote, lo tiene el chileno y está, gol El rebote le queda para central Córdoba, primera llegada, atención, cubre volviendo, Echigol Gol, atención, gol, Agodoy, ya vino el centro al área, Zanabria, cabecea, gol Zanabria, pelota, Echig, atención, ahí va, Echig, Echig, Zenón, taco, Echigolazo, gol Tiene Langoni, la metió para Berentiel, está para empatarlo, ahí va la bestia, la bestia Tiene Langoni, la metió para Berentiel, le quedó atrás a Miguelito, Echig que acompaña a Miguelito Berentiel para el cuarto, lo tiene ángulo, la pinchó, no le canta el rebote, gol, Echig, gol La orden del juez se va adelantando y va a se treva Correa, se va adelantando, atención, Correa Macana de Romani, le queda la plata a Bou, viene Bou, apuntó, gol Es el Verdú, es el Lorenzo Campi busca el centro, va Campi, centro atrás, Braille de frente, pega el arco, gol, gol de Ferreira, gol Se levanta el público de Racing, viene el centro por costado de Roja Martirena Gana Johan Carbonero, se viene Carbonero y puede pegarle, Carbonero El pase va a ser otra vez para Martirena, adentro del área, espera Roja Gol Gana Pitín, va el capitán Cardoso, fuera afuera, armó a remate al arco, gol Y el Canalla, con la pelota, aquí está centro de Loera, cabezazo de Mayall Romero, no, primero Pizzini, ahora sí Bryan, va en cara al arquero, va Romero, gol Offside, levanta la bandera por allá